Damas y caballeros, esto no es ninguna broma, el Tematch se puso en modo basado y retó a Televisa a debatir, retó a esta televisora asquerosa a ir a un debate, y no solo eso, sino que además dijo, tráiganme a su mejor presentador, tráiganme a su mejor representante feminista, tráiganme científicos, expertos, no importa, tráiganmelos aquí y debatamos ahora. Palabras del mismísimo Tematch, imagínense nada más, y a ver, ¿por qué ocurre todo esto? Seguramente muchos de ustedes recordarán el episodio de Como Dice el Dicho, un... a ver, Como Dice el Dicho es un programa de mierda, es incluso peor que La Rosa de Guadalupe, es una absoluta porquería, y bueno, utilizaron esa plataforma para tratar de burlarse del Tematch, obviamente le salió muy mal, le salió el tiro por la culata. Recordemos que había un personaje llamado Tony Maximus, que era literal, bueno, no literal, pero ustedes saben, era el Tematch, o sea, estamos hablando de que Tony Maximus era el Tematch, y sí, lo pusieron como un machista, un acomplejado, un esto, un aquello, alguien que fomentaba el odio, la violencia, bla, bla, bla. Ya sabemos cómo piensan estas personas, ¿no? Incluso, irónicamente a las feministas las pintaban como seres súper buenos, angelitos, Dios mío, increíble, mujeres incapaces de hacer daño, y un sinfín de tonterías. Y por eso es que el Tematch decidió responderles y retarlos directamente a un debate. Atentos, con este fragmento que formó parte de un directo que hizo el Tematch hace un par de días. Mucho ojo. Una semana, sketches mal hechos, mal actuados, mal escritos, mal dirigidos, mal iluminados, también yo lo sé hacer y nos podemos aventar de esos 200. Pero como dice la maestra de tu capítulo, señor Televisa, mantengámonos en el mundo de las ideas. Y entonces, esto es una invitación a la televisora a ponernos serios con estos temas. Porque si tú, televisora, me acusas a mí de machista, yo, ciudadano que ha vivido bajo la tutela de tus contenidos, te acuso a ti también de machista. Y vamos a ver quién es más machista, Televisa, y tus contenidos que han reforzado comportamientos que han destruido familias. Esto es totalmente real, chicos. Estamos hablando de Televisa. Como dice el dicho, es un programa, sí, asqueroso, obviamente, pero que además, por si fuera poco, forma parte de una televisora que ya es de por sí asquerosa. Es una televisora terrible. Es una televisora que ha sido acusada de manipular durante años a México y a los mexicanos. Recordemos, estamos hablando de Televisa. A ver, quienes sean muy jóvenes y las personas grandes, todos sabemos a qué es la perfección lo que es Televisa. Y aquellos que sean muy jóvenes, pregúntenle a sus padres, oigan, ¿qué opinan de, oye papá, oye mamá, qué opinas de Televisa? Y ya vas a ver lo que te va a decir. Te lo garantizo, te va a decir, ah, Televisa es una porquería. Televisa son unos comprados. Televisa son unos vendidos. En Televisa siempre manipulaban las noticias a su antojo. Y además, sí, hablan de que el temach es un machista, pero ¿de dónde vienen esas telenovelas con contenido tan dañino? ¿De dónde? De Televisa. O sea, los memes absurdos como, ¿es negro? ¡Mi hijo, es negro! Viene de Televisa. Todos esos shows, todos esos programas, donde incluso recordemos que tenemos a Itati Cantoral gritando, ¿no? A ver, Itati Cantoral gritando. Meme. Seguramente recuerdan este meme, ¿vale? Lo que pasa es que no sé, ¡maldita lisiada! Todo esto, chicos. ¿De dónde viene? ¡De Televisa! Todos estos programas horrorosos, machistas, retrógrados. ¿De dónde vienen? ¡De Televisa! Y por eso es que Temash les dijo, a ver, me van a acusar a mí de machista. Yo los acuso a ustedes, no solo de lo mismo, sino de hacer muchas cosas extremadamente peores. Incluso de perpetrar comportamientos y mensajes que han dañado durante, no años, sino décadas, al ciudadano mexicano. A la población mexicana. Y esa es la cruda realidad. ¿De dónde viene el famoso, hoy fue un día soleado? ¿De dónde? Ahí lo dejo nada más. Pero bueno, continuamos. Y súbeme a tu mejor periodista, feminista, experta que quieras. En la plataforma seria que quieras. Seria entre comillas. Porque me pregunto, ¿la televisión hoy es una plataforma seria? Yo no estoy tan seguro. En verdad. Sí, claro, gastan un dineral en tener un equipo, bla, bla, bla. Pero, ¿en realidad? Televisa no es. Televisa nunca ha sido una televisora seria. Incluso, la inmensa mayoría de televisoras no son serias. Y no solo eso, sino que además tienen una ideología política en concreto, la cual en la inmensa mayoría es el progresismo. O sea, si no pregunten a CNN. ¿CNN tú dirías que es una televisora seria? CNN, sí. Para nada. CNN son unos vendidos. Así se los digo. Y están totalmente alineados con el partido demócrata de los Estados Unidos. Pero bueno, continuamos. Para debatir como quieras las ideas. Y dejémonos de mamadas. Porque si realmente creen que lo que yo hago es peligroso y tienen un deber civil de detenerme, aquí estoy. Yo solito me entrego. Demuestren que lo que digo es incorrecto con argumentos, con especialistas, como lo propone la maestra, que es una genio, como lo dijeron en sus palabras. La maestra se refiere a un personaje del capítulo, del temach, donde básicamente Tony Maximus, que les recuerdo, Tony Maximus es el temach de, como dice el dicho. Bueno, Tony Maximus tiene de archienemiga a una profesora de universidad. O sea, esa es su archienemiga. Entonces, la profesora universitaria, pues básicamente es una mujer que dice que las ideas es lo más importante y que ahí es donde el feminismo debe luchar contra el machismo en el terreno de las ideas para que las mujeres puedan ser libres y bla, bla, bla. Y hay una cosa muy interesante y esto me llamó mucho la atención. Al final de ese capítulo, la profesora dice No, es mejor no hablar de Tony Maximus, porque si no lo vamos a convertir en un mártir. Tony Maximus es el temach, les recuerdo. Entonces, es mejor ignorarlo. Es mejor no darle una plataforma. Eso fue lo que dijo la profesora. Es mejor ignorarlo y hacer como que no exista y pronto desaparecerá. Es bastante irónico, ¿no? Porque literalmente lo dicen en un episodio donde hablan acerca de ese mismo personaje. Es impresionante, porque no vamos a hablar de él. Es mejor ignorarlo, pero le hacemos un episodio para Televisa. Vergonzoso. Pero bueno, continuamos. Se las compro. Vamos al terreno de las ideas. Vamos a debatir. Yo también puedo hacer ahí una televisora que controla las masas y me puedo poner a hacer sketches de esos. ¿Ven lo que les digo? Para las personas que no son de México, Televisa es conocida como esa televisora excedente de México que controlaba las masas y que ponían candidatos políticos. Incluso hay personas que dicen que Televisa, bueno, que en Televisa se tomaban las decisiones del país. Hoy obviamente Televisa está de capa caída. Hoy obviamente Televisa no es lo que solía ser. Televisa realmente está en decadencia absoluta como la inmensa mayoría de televisoras porque la televisión ha pasado a segundo plano. Hoy la televisión ha sido totalmente devorada por YouTube. Y sí, claro, las generaciones más, las personas de la tercera edad siguen consumiendo más la televisión, pero cada vez menos. Oigan, yo cada vez veo más abuelitos viendo YouTube. De hecho, yo he notado un crecimiento bastante sorprendente en la edad media de las personas que ven mis propios videos. O sea, hay mucha gente ya de 40, 50 años que ven mis propios videos. Imagínense nada más. Y eso es algo que he comentado con otros creadores de contenido en privado. Y al parecer eso está ocurriendo. O sea, las personas mayores están dejando de ver la televisión tradicional y están comenzando poco a poco a ver YouTube. Porque están descubriendo que obviamente es mucho más eficiente, es mucho mejor. Incluso es mucho más confiable a veces. Claro, hay YouTubers que quizás, como las feministas, ¿no? Manipulan toda su conveniencia. Es cierto, lo hay. Pero al final del día también estás consumiendo lo que tú quieres consumir. Si tú eres una persona feminista, pues puedes tener YouTubers feministas. Si tú eres o estás en contra de ese tipo de ideologías, puedes tener a YouTubers y a creadores que están en contra del progresismo. O sea, siempre hay de todo. Si a ti te gusta el fútbol, tienes creadores de contenido que hablan de fútbol. Entonces me parece que por eso precisamente es que se están devorando a Televisa. Pero bueno, continuamos. Yo también puedo hablar. ¿Quieren hablar de los peligros de los cultos? Se los hago. Gratis. Vamos a hacer. Primera simp historia de terror. Problemas con los cultos. Y vamos a hablar de los cultos. Bien. Ojo. Esto es muy importante y me da mucho gusto que el Temach lo haya dicho. Que él lo haya mencionado. Porque, a ver, miren. Las autoridades deben investigar el culto derechista del Temach. O sea, todos estos progres están diciendo una y otra vez que el Temach es un culto. Que él tiene un culto. Que él es una especie de dios y de ente. Bla, 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 bla. Y yo siempre digo, ¿y qué es el feminismo? O sea, si el Temach es todo eso, cuando te empiezan a describir esto es lo que compone un culto. Literalmente están describiendo al feminismo. O sea, yo, en serio, lo digo. Estoy 100% seguro de que el feminismo es un culto. 100% seguro. 100% convencido. Pero bueno. Obviamente, para estas personas, un culto será aquello que les convenga que lo sea. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice el Temach. Con inteligencia, con habilidad, con buenos actores, con buenos guiones, con buena iluminación, con buena dirección. Te la compro. Pero aparte, yo voy a hacer eso. Aparte, ahí está el contacto de mi manager esperando a que me inviten a debatir. Y luego, cuando lo graben, no se echen para atrás como Canal 22. Órale, vamos a debatir. Tan seguros están de sus ideas, tan seguros están de que estoy mal. Súbanme. Uf, brutal. Brutal, chicos. Brutal. Estas fueron las palabras del Temach contra Televisa. Y oigan, ¿qué opinan? Realmente me parece increíble. Me parece que los papio, los humilló, los destruyó. Y el Temach simplemente respondió como el Temach lo haría. Chicos, a mí me sabe, por favor, ¿qué opinan? ¿Les gustaría un debate del Temach contra Televisa? Estoy 100% seguro de que los destruiría. Chicos, nos vemos en la próxima.